¿Cómo están? Bueno, quiero hablar de algo que me han pedido mucho. Todos estos videitos que les voy a mandar ahora para estos días han sido a exclusiva petición del público. El primero tiene que ver, el de ahora, tiene que ver con el tema de cuarentena y adolescentes. Y de ahí lo primero que les tengo que decir es que es imposible pensar en que las cosas que ustedes como papás y mamás no han hecho con sus hijos adolescentes en periodos normales las vayan a lograr con demasiado éxito en periodo de cuarentena. ¿A qué me refiero? Si nunca sus hijos hicieron una cama, si nunca sus hijos e hijas ordenaron la casa, si nunca lograron tener ciertas responsabilidades dentro del deber ser, es muy difícil que ahora, dada la presión y la tensión, ellos adquieran esas conductas. Primero tengamos eso clarísimo. Los hijos adolescentes no cambiaron porque llegó el coronavirus a nuestras casas y a partir de ahora se van a volver todos responsables, motivados, profundos, analíticos, etcétera, etcétera, porque eso no pasa. Los hijos ayer y hoy son los mismos. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero es tener una conversación con ellos seria, sentados, sin ningún celular ni nada por el estilo en la mano, donde, de alguna manera, puedan conversar, que es distinto con los chicos, porque con los chicos hay que contar, pero con estos más grandes hay que conversar de todo lo que nos está pasando, de la gravedad que esto tiene, de a dónde podemos llegar, de lo que se necesita, de lo que no se necesita hacer, de lo que es bueno hacer y de lo que es bueno no hacer. Después de esa conversación, donde todos tengamos claro de que esta historia es seria, de que no hay que salir, de que no entramos en discusión de, mamá, déjame ir a la casa de un amigo, que estoy aburrido y que no pasa nada porque en realidad vive al lado, estamos en el mismo condominio, no tengo idea, todas esas cosas se eliminaron porque se entendió la problemática y la mejor forma de sanar esta historia es con la palabra solidaridad y responsabilidad, donde objetivamente no nos podemos mover de las casas. Perfecto. Ok. Segundo, habiendo asumido ese grado, primero se asume el segundo, que es cómo vamos a compartir las responsabilidades de esta casa. ¿Quién se va a dedicar? ¿Quién hace camas? ¿Quién lava losa? ¿Quién lava ropa? ¿Quién plancha ropa? ¿Quién guarda ropa? ¿Quién hace comida? ¿Quién lava platos? Etcétera, etcétera. Esa distribución puede variar, ¿no? Pueden hacerlo, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, tal hijo hace tal cosa, martes, jueves y sábado, otro hijo hace tal cosa, para que no estén haciendo todos los días lo mismo, porque me parece que es un aburrimiento. Hay que alternar funciones, que vayan mezclándose, donde ojalá dentro de una semana, más o menos todos los hijos e hijas vayan pasando por distintos circuitos, perdón, por distintos circuitos de actividades. ¿Ok? Ya distribuimos las responsabilidades. Esto de distribuir las responsabilidades tiene varias funciones. La primera es que todos nos hagamos cargo de la problemática que hay y al mismo tiempo todos tengamos espacios de descanso, porque si no, esto se transforma en exigencia, donde en el fondo es la mamá o el papá, que se hacen monos tratando de hacer todo, mientras los hijos están lanzados en las camas, sin hacer, con todo desordenado, y por lo tanto eso es inviable en términos de poder seguir conviviendo con adolescentes. Tercer bloque. Ya distribuimos las responsabilidades, la casa está funcionando, ya tenemos claro la seriedad del tema, que es el primer bloque. El tercer bloque es buscar espacios para hacer cosas juntos. Y eso implica que dentro de todos estos horarios y distribución de funciones hay que, podemos jugar juegos de mesa, hacer ejercicio todos juntos, juntarnos a leer un libro, esto en colectivo. El colectivo, familia, se propone hacer determinadas cosas entretenidas dentro de toda esta situación de día. Ese es otro bloque. El último bloque es que cada persona tiene que tener un espacio de privacidad, si no es física, por lo menos es psicológica, donde yo pueda estar sola conmigo, él solo con él, ella sola con él, haciendo lo que se le dé la gana. Ese espacio también tiene que tener cierto grado de definición y de claridad para que no se aglargue más de lo razonable, pero también respetemos los espacios y las necesidades individuales. Si hay alguien que un rato quiere dormir siesta, perfectamente lo puede hacer. Si hay alguien que quiere ver una serie y puede de repente mezclar y ver la serie con el papá o ver la serie con la mamá, o si la mamá está sola con ese hijo adolescente, pueden ver una serie juntos, pero de repente, hijo va a ir de un lado, mamá parte para el otro, y tienen espacios de respeto individual. Esos son todos los bloques. Todo esto no es gendarmería, no es la policía interior con una rigidez frente a todo lo que está pasando. Esto tiene que ver con entender que para poder vivir este proceso, que no sabemos cuánto va a durar, de alguna manera, las funciones, los placeres, los deberes, los derechos, estén todos metidos dentro del funcionamiento de lo cotidiano. Y para eso hay que ponerle voluntad, sin duda, y sobre todo creatividad, sentido del humor. Vuelvo a decir lo que dije en los otros videos, que nunca olvidemos lo que reflejó la investigación del educar para sentir, que es que para educar bien a un hijo se requiere de ternura, paciencia, firmeza, fuerza de voluntad, y sentido del humor. Esas cinco cosas tienen que estar todos los días en nuestras casas. Y de alguna manera nos vamos a garantizar que estén todos los días en nuestras casas mientras más ordenado sea el sistema. No son vacaciones, tampoco es el colegio. Por lo tanto, hay que buscar un término medio que tenga estructura, pero que al mismo tiempo tenga espacios de relajo y de aprovechar esto como una tremenda oportunidad. Una oportunidad para hablar, porque en la locura en la que veníamos viviendo no estábamos conversando con nuestros hijos. Le estábamos haciendo las clásicas tres preguntas que yo odio y que ustedes se las saben de memoria, que es ¿cómo te fue? ¿Qué hicieron? ¿Tienen algo que hacer? Y se acababa la conversación donde estábamos perdiendo la noción de quiénes son mis hijos, qué aprendizaje frente a la vida tienen, cómo los descubro yo en esta situación, cómo me asombro de cómo están enfrentando la situación, cómo me enorgullezco o me frustro de ver que no tienen capacidad de resolver conflictos, que a lo mejor se están frustrando demasiado rápido, que les falta paciencia, porque eso me va a mostrar a mí de cómo yo los venía educando y es una muy buena oportunidad para decir, wow, la venía embarrando, hay que corregir y pongámonos todos en el plan de corrección y seamos capaces de poder hacerlo y de poder descubrir esa visión maravillosa que es mirar a los ojos a nuestros hijos y poderles ver el alma que por el ajetreo del día, la falta de silencio y todo lo necesario, no lo podemos hacer, no nos permitimos hacerlo durante todo este tiempo. Este mensaje del universo que nos quitó el hacer y nos quitó el tener para que podamos ser es algo que hay que vivir con los adolescentes. Ellos están desarrollando su ser, se están preguntando cosas acerca del mundo, acerca de las relaciones afectivas, por lo tanto, están ávidos de poder conversar, de reflexionar, de cuestionarse cuál es el mensaje de esto, para qué nos está ocurriendo todo esto que nos está ocurriendo. Eso es fundamental que lo podamos visualizar. Entonces, los invito a poder vivir estos bloques. Háganlos uno tras otro. Pueden mostrarles este video y hacer todos los bloques después del ejercicio para que de una u otra manera todos puedan participar. Cuando se junten a conversar en la mesa, cuando estén comiendo o cuando estén jugando en el espacio de los juegos, por ejemplo, hablen de lo que sienten. Acuérdense de las cuatro emociones que los adolescentes tienen que ser capaces de expresar. La rabia, el miedo, la tristeza y la alegría. Hablen de esas cuatro emociones. Que el papá y la mamá también hablen de sus propias angustias, de sus propias tensiones, de lo que les pasa, de que también están asustados, de que no saben cómo van a pagar los sueldos, de que no tienen ni idea si van a poder pagar el arriendo al mes siguiente, no saben qué va a pasar con el trabajo. Todo eso tiene que ser una conversación que con adolescentes se puede tener con altura de miras. Ellos tienen que participar de todo este proceso y hablando desde las emociones evidentemente siempre va a ser muchísimo más fácil. Bueno, video cumplido, cuarentena y adolescentes. Que les vaya bien. Un beso.